Son las verdaderas falacias, siempre privando el fresco Quieren llegarnos pero no corremos con eso Somos los más reales y estamos puestos pa' esto Por demagogos es que no hacemos corros con ellos Dando piles barras sin dar la presión Siempre en avería haciendo ras sin compasión Ninguno van a llegar, por eso en esta vuelta se jodían todos Los vamos a explotar todos como una bomba, vamos los todos En la calle respeta a un manito y no soy alcalde Que cuando yo rapeo manito en la calle arde Cállate y no me hagas saqueta vaina de balde Que si desenfundo puede ser que contigo me encharque Un montón de turuleco que yo me pongo bien fresco Ando en el Suzuki con los tigres carreto Siempre andamos puestos y pa' lo malo leo dispuesto Y ustedes ninguno corren y son to' hembra y lo apuesto Estamos en desafines, los pitolones, los jeans Esto es más que una película, tú no te lo imagines Lo que se corre, lo que se vive Si tú no tienes bujía, no te metas pa' acá Me son la verdadera falacia, siempre privando el fresco Quieren llegarnos, pero no corremos con eso Somos los más reales y estamos puestos pa' esto Por demagogo es que no hacemos coro con eso Amortiguando estos versos pa' que levanten cabezas Los palomos que ellos tienen que lavarse la creta Fa' no, pues para los de nosotros siempre brechan Quedaran estropeados todos y todos con el mimo bajo a mierda No me llegan, vaya ese día ahí con su flow ajeno Un psicópata en la pista, repartiendo este veneno El celular pa' la tranza, el bolsillo pa' el chipero Dando para en el Suzuki con mi pana carcelero, yo Estoy decidido, ya fumé sin darle mente Ya tengo ready la mácara, tengo ready los guantes Tengo ready la montura, deja, busque el componente Pa' frenarse ese atentado y corona La verdadera falacia, siempre privando el fresco Quieren llegarnos, pero no corremos con eso Somos los más reales y estamos puestos pa' esto Por demagogo, es que no hacemos coro con ellos Yo, que es lo que, ajá Johnny Flow en la casa, yey Maddie en restauración, manito Luis Capellán, Juanky Pro Mayor Andamos en esa, manito, que es lo que Los tigres picantes, los tigres de los bloques fogones Estamos activos, que es lo que, ajá Gracias por ver el video